hola amigos habla jose heredia de adj aquí en infocom 2016 dándoles una primera vista de unos de nuestros productos como este este es el focus spot 3 si ese es el primer producto de una serie de productos que le estamos llamando focus en esta serie tenemos varios productos pero esta es la primera este tenemos un este led adentro de 100 vatios tenemos el ajuste de enfoque y de zoom ajustable por dmx así lo puede ajustar de 12 grados a 18 grados y también tiene dos prismas uno que es circular y uno que es de línea de seis puntos así es que es el focus spot 3 si búscalo bien pronto en su tienda favorita de adj o visite nuestro sitio en adj puntocom